Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasa, mamones? Bienvenidos otro día más a mi directo, bienvenidos al ALVG, a mi canal. Hoy vamos a continuar un poquito el Dragon Ball Z Kakarot. Nos quedamos por la saga de los Saiyans, que nos cargamos a Raditz. Hoy lucharemos contra Nappa, vamos a echar un ratito aquí bueno, no hay prisa, como el otro día. Y vamos a continuar, que lo dejamos por aquí. Con Songo anda y eso, y con la llegada de los Saiyans, que dijeron que llegaban en un año, en los acontecimientos y Area Digital en cada año. Aquí éste comienzo amigable, ¿sale?, ¿por qué no? ¡Grata o no, así momentos, ¿verdad? karton! tomarlo aquí... No sé si tampoco tienesDS oscura acá acá, estás bien. ¡Sí, equipment! Esa es la vez que te escuchas. Tienes que ser algo que me digas. Es como una historia de la época de la poeta. La chica es más. ¡Vamos! Seguimos bien. Es así. ¿Eso es Namek Seijin? ¿Namek Seijin? ¿Namek Seijin? Entendido. El Namek Seijin tiene una fuerza de la lucha y una fuerza que no se puede hacer. ¿Dragon Ball? 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 ¿De qué es Namek Seijin? Si, si, si. ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball? Me soy especial del ataque. ¿Amigo, vaya así? ¡Vamos a probar! Ah, ya. En esta nos tienen que partir el culo, pero fácil, ¿eh? He, 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 o sea, se viene. Es verdad que sacan ahora los Saber Mans. ¡Ey, Yamcha! Tiene que venir, ¿no? O está por ahí. No, faltan Yamcha, Chao y Tenshan. O Tenshinhan. Es que no sé cómo llamarlo nunca. Míralo. ¡No te has salido! ¡Yo! ¡No le he hecho algo así! ¡Yamcha... El que nos hacía falta hoy! ¡Yamcha! ¿Has dicho eso con Fuller... ¿Yamcha? ¡Ah, tú eres mi hijo de Goku! ¡Ah, supongo que probablemente te parecAN que. ¡Sikuri, sokkuri! ¡Ah, que fue... ¿Pokain? ¡Vamos, vamos! Hay muchos de ustedes que están en el camino. ¡Hm! ¡Vamos a la mano! ¡Van, vea tu también el trabajo de la tienda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda de tienda! ¡Vamos a la tienda, tienda de tienda! Déjame a mí. Quédate aquí. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¡Vamos a ir a la boca! ¡Para ti! A ver. Para ti, ¿eh? Por cierto, se me olvidó ponerme por aquí la tablet para cambiar de escena, pero bueno, no es bueno. No pasa nada ahora. No pasa nada ahora. Yo también me voy a dejar un solo. ¡Yamuchas! ¡Yamuchas! ¡Qué hombre! ¡Es un meme! ¡Es un meme! ¡Eso es que ya se va a acabar! ¡He he he he! ¡Eso es la primera vez! ¿Ahora es el otro? Estaba cubriendo, ¿vale? Pero bueno. Nada, siempre, tío, el ataque ulti este, tío, cuando ya he acabado el combo. Míralo. Me tengo que acostumbrar a lanzarlo antes, ¿eh? Ahí está. Derroto a la guardia. Vamos a cargar un poco el ki, porque si no, estamos jodidos. Vale, bien cubierto. Pobre. ¿Eh? ¿Y se ha robado? Me cubrí. Ja, ja, ja. Eh, no. A ver, la hombre. Vaya coñerza le mete, ¿eh? Claro, voy a tirarme el modo el ser que eres este raro. No sé cómo se llama, el modo... No me acuerdo, tío. La mierda de esto. ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Roptura! Tío, no había visto esto nunca, ¿eh? Claro, imagino que será en el modo este, raro. Cojones, está guapísimo esto, ¿no? Sí, a ver si voy a poner el modo. Vale. Buen combito, buen combito. Me sacaba ahí, ¿eh? Ojito. Ese no lo meto nunca, tío. Gasto un montón de guía ahí. A ver, ¿ahora? Va. Ahora sí me ha entrado, ¿eh? Ahora sí. Cada vez que oigo a Krilin, me imagino a Lucy. A ver, ¿es el mismo... La misma... ¿Es Seiyu? La palabra para definir al doblador de... Actor de doblaje de... De un personaje de anime. Creo que es Seiyu. Esto es increíble, ¿eh? Y ya está, le hace un corte seco ahí en el brazo. Que lo tiene... Va a piezas. Este hombre. ¿Changre no le sale? No sé. Kimba. No vamos a hacer ninguna referencia a lo que estamos pensando, porque entonces nos banean, ¿vale? Pero todos lo hemos pensado, ¿vale? A ver, el momento álgido de Dain Shenzhen es en la saga de Cell, ¿eh? Ese momento, tío... Esto. Ya lo veremos o no. No sé si... No sé si sale en Kakarot. Así es que son unos parrelas, tío. Tío, ahora que lo has dicho, eh... David... No puedo dejar de pensar en Luffy cuando veo a Krillin. Me cago en tu estampa cuando oigo a Krillin. Ya me lo has metido. Me pasa un poco lo mismo con Freezer y... Cesar Crow. Me pasa un poco, ¿eh? Pero al revés. Cuando veo... Cuando oigo a Cesar... Pienso en Freezer siempre. Ni siquiera que la niña que la niña que no se ha hecho... Él no se puede debajo de la clase baja. ¿Ha visto esto? No se está bien como tu hermano. Gracias a vosotros. Claro. No podemos dejar de que esta clase baja. Especialmente diferente. No hay mucho que 11 años. Especialmente diferente. ¡Por más, por más, por más... ¡Pero siempre se está fuerte! Tienes que esperar a Toriyama, ¿eh? Tienes que esperar a Toriyama con los talos. Pero no hay tres horas. Tienes que esperar a Toriyama. ¿Tienes que esperar a Toriyama? No hay nada de significado, ¿no? ¡Verdad! ¡Vamos ahora! ¡Nappa! ¿Tienes que decirte algo? No, no. Tienes que esperar a tener un buen rato. Tal vez no. Tienes que esperar a Toriyama. ¿Que ese chico es más fuerte? ¡No, no! ¡Te decido, Gokú! ¡Voy a ti! ¡Voy a los demás! ¡Suscríbete a los más fuerte! ¿Te loandro? Vamos a probar, ¿no? A ver si podemos avanzar. ¿Está aquí muerto o qué? Es que, tío, de verdad. ¿Lo puedes pisar? Sí. Respeto ninguno, eh, por sus mayores. Y el otro allí también. A ver qué dicen estos. ¿Qué pasa, tío? ¿Has hecho ya nosotras? ¿Qué haces? ¿No hay que matar a Kakarotu? ¡Dio! ¿Qué haces, tío, Goku? Bueno, si esto se hace, vamos a salir de aquí. Ellos están, por lo tanto, van a matar a la humanidad. ¿Qué? ¿El padre? Piccolo, si quieres ir a la humanidad, vamos a salir de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Es que... Si te mueres, tú también te mueres, ¿verdad? Entonces, te mueres hasta el Dragon Ball. ¡Hm! Si... Si tienes un tiempo que te preocupes, hazlo a ganar. Ah... Ah, lo he entendido. ¡Piccolo-san! Vale, le he perdido aquí, porque soy tonto. Ahí me la he comido, porque soy tonto. Y ahí no le doy, porque soy muy tonto. ¿Está bueno? ¡Cabrón, macho! ¡Cubre! ¡Asenko, tíraselo! Vale. 26, ¿eh? De combo. ¿Cómo me he librado de esa? Ni yo lo sé, ¿eh? Vale, bien. Vale. Aprovecha. No tengo sentido, estoy jodido. Estoy tenso, ¿eh? En esta... En esta pelea, no sé por qué. Me está poniendo jodido. Oye, que voy con el modor este, tío. ¿No dice que le rompe la guardia? Pues aquí da igual con este, ¿eh? Tío. Madre mía. No sé ni dónde estoy hoy, ¿eh? Vale. Uy, qué. Estoy sencillo, tío. Es que no sé qué me pasa hoy, ¿eh? Me falta... Un par de combates, esto. Que me entre en calor. Cúbrete. ¿Vale? Me toca mucho las narices. Que no me tiren los ataques a veces, ¿eh? Vale. Este yo creo que es que lo conseguimos. ¿No se enco? Vale. Venga. Tenía aquí el... El... Este no creo más tuideo. Lo tenía tenso, ¿eh? Es más tenso que Doraemon en una guana. Literal. Nada, los Saiyans... Los Saiyans han mentido. Pues ya estaría. Apago. Terminamos stream. Y pa' casa. No, Piccolo, no. No lo hagas. No merece la pena. Dios. Qué guapo, ¿eh? Hostia. No me acordaba de esta. Ahí está. Después de un... De un martes de pierna. Ha aguantado el tío. Después de un martes de pierna, ¿eh? Super Namekian Blue, ya ves, ¿eh? Referencias, referencias. No me acordaba de un martes de pierna. Tiene que volver, ¿no? He llegado. ¡Vamos! ¡Goku! ¡Hanza! ¡Mirga! 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 ¡Hanza! ¡Oh! ¡Este niño! ¡Oh! ¡Hanza! ¡Hanza! ¡Que guapo! ¡Hanza! El camino de la serpiente Mira, Popo Mister Popo Sale poco en el juego, la verdad Bueno, en Z en general Gracias por ver el video